3 la lo por el las vemos con por favor la No te deseo ni llorarán! Pero esto te glía. Se dice que a los americanos lo enterraron! Scooby Doo Doo! Me ocurre una gran idea! qué gran idea hay que preguntarle al hombre a ella ¿dónde están ellos? ¿por eso viene? ¿qué pasó? necesitamos ayuda pues si no contestaba el panamericano al cambio de una propina tú ayudas gente perdón estamos encerrados estamos encerrados estamos encerrados aquí estamos encerrados cubirubirú tenemos que subir el cemiterio ¿qué tal que si? ¿cómo escuchas? ¿qué tal que si? ¿cómo escuchas? pero por siempre cuando fueron los panamericanos aquí fue de la jara me dejaron encerrado y ya no supe nada ¿qué tal que si? ¿cuánto? 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 Oscar Pitu ¿cuánto? ¿cuánto? yo encontré una ¿cuánto? qué pista ¿cuánto? no seas grosero no seas grosero escobido yo tienes que ser complace pero es 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 me inspiraron pero si yo no fui culpable yo estaba solo acá caminando y luego los diarios pero yo no hice nada ellos se quedaron los panamericanos se quedó ahí desde que fueron los panamericanos si solo me gané dos medallas no me pude ganar no me pude ganar la otra porque porque me dejaron aquí encerrado me secuestraron y me dejaron aquí encerrado y no supe quien me secuestro y también a mi yo estaba participando en los panamericanos y luego nos robaron a los dos pero yo no tengo nada que ver con esto bueno entonces yo veo otro culpable ¿quién? este ratón como adivinaron que yo lo encerré si es cierto cuando me encerraron a mi vi una sombra en la que estaba una sombra de pastón si eres rato yo lo secuestré si no me ayudas no hubiera sido un día si le hubiera intervinido me techen me estoy jugando me estoy jugando me estoy jugando ¿me compras algo? ¿me compras algo? bueno vamos a llegar en la cárcel vamos a estar en la cárcel con los demás criminales pero yo les digo yo no no ve el lado yo soy la de los helados cállese de la boca ustedes las de que no ve los helados ya no ¿qué? está acá en el cuarto ¿no te lo agarré? ¿lo dejas aquí? Mohamed pero yo no voy a ir a comer los helados claro que no lo pases y ahora silencio tenemos hay que eliminar por favor los veré muy pronto vamos ¿qué harán todos? ¿qué harán todos? ¿qué harán todos?